Soy Pablo Veloso y Dialoguemos. ¿Cómo estás Elizabeth? Hola, buenas tardes Pablo, ¿qué tal? Un placer que estés aquí para conversar un ratito aquí en este Dialoguemos, justamente, acerca del tema que quieras plantear. ¿De qué te gustaría que hablásemos en esta media horita? Muy bien, pues mira, me gustaría que habláramos cuando una persona ya no tiene interés por nada. Sobre el vacío, quizás, ¿no? Sobre ese tema. Bien, cuando dices interés, ¿a qué te refieres? ¿No tener interés? Pues, cuando digo interés, pues por ejemplo, no tienes interés por vivir. ¿Qué lleva una persona que no tenga interés por vivir? Bueno, varias circunstancias, quizás, ¿no? Y yo creo que llega un momento para lo mejor eso sale a luz. ¿Tú ves como algo importante para la vida al tener interés? Por ejemplo, ¿hay gente que puede vivir sin tener interés y pese a todo hacer sus cosas? ¿O es necesario el interés para poder vivir una vida? Bueno, cuando digo interés, me refiero a ganas. Quizás sea la palabra incorrecta lo que he dicho. Por eso te digo, hay gente que vive sin tener ganas de ir a trabajar, sin tener ganas de ir a comprar supermercados, sin tener ganas, y lo hace igual. ¿A ti te parece que es necesario ese adicional que es no solo hacerlo, sino también tener ganas? Yo creo que sí es necesario. ¿Y por qué crees eso? Porque si, por ejemplo, tienes que hacer cosas que son necesarias en tu vida, y a lo mejor no tienes ni ánimo de levantarte de la cama, pues yo creo que es necesario el tener una motivación, el tener un sentido para seguir adelante. Pero, digamos, dos personas se despiertan por la mañana, están recostadas en su cama, una tiene motivación y la otra no. Las dos se levantan para ir a trabajar, las dos toman el metro, las dos hacen todo lo que tengan que hacer. ¿Cuál es la ventaja de la que tiene ganas o motivación? Pues que no le cuesta hacerlo. Entonces estás hablando de un ahorro de energía, que cuando tú haces las cosas con motivación y con ganas, gastas menos energías que de la otra manera. Sí, sí puede ser. ¿Y eso a ti te parece importante? ¿El hecho de poder hacer cosas con el menor gasto de energía posible? Bueno, es que si no tienes energía, es como el móvil, ¿no? Que no tiene batería y no rinde, y no tira hacia adelante. Sí, pero de lo que estamos hablando es del gasto de energía. Tú me dices que una persona que se levanta con motivación consume menos energía porque se levanta con más facilidad, hace sus cosas con menos resistencia, ¿no? Sí. A la vida. Sí. Sin embargo, alguien que decide subir el monte y tirarse todo el día caminando, haciendo un esfuerzo muy grande, también está gastando energía. O si tú tienes un propósito de vida como, no sé, un proyecto, también gastas mucha energía. Sí. Pero a lo mejor, si esa persona tiene ganas de subir al monte, lo hace con gusto, pues tiene como una recompensa, ¿no? Como, bueno, mira, subido al monte, estoy sin energía, pero ha merecido la pena. Bien, bien. Entonces, no se trata tanto de no gastar energía, sino de obtener una recompensa que justifique, ¿no? Ese gasto de energía. Podría ser. ¿Y en qué consiste esa recompensa? ¿Cómo sientes que es? ¿Cómo siento yo que es esa recompensa? Pues, en mi caso sería, pues, tener, no sé, cariño, obtener algún tipo de, no sé cómo explicarte, sí, de afecto, sería eso. O sea que me dices que la recompensa, entonces, proviene del otro, del cariño que te da el otro, de la atención que te dé el otro, o de lo que el otro te dé a ti, no de dentro para afuera. ¿Por qué? Sí, porque llega un momento que tú no, o sea, yo por ejemplo, yo sé que si tú no te quieres, no te va a querer nadie, ¿no? pero es que es muy difícil cuando, por ejemplo, te han pasado cosas en tu vida o te han tocado la autoestima, entonces es muy difícil el, el tú mismo, ¿no? Estar contigo mismo, contigo mismo. ¿Entonces? Entonces, pues, sí, es que sería como, como no encontrar sentido a nada, sentir un vacío, sentir un vacío de decir, no hago esto por mí porque a lo mejor no, me da igual no hacerlo por mí porque no, estoy vacía, no tengo ganas de hacerlo, bien, bien, tú conoces ese dicho de que un corazón que está vacío de viejos amores, de viejos recuerdos, está abierto a nuevas cosas porque puede ser llenado con cosas nuevas, en cambio, un corazón que ya está lleno de demasiados recuerdos, demasiadas cosas en su mochila, le cuesta dejar entrar algo nuevo porque siempre está juzgando con lo anterior, y tú me dices, tú me dices que estás vacía, pero lo ves como negativo, sí, ¿por qué lo ves como negativo? Lo veo como negativo porque no estoy vacía de recuerdos, estoy vacía de ilusión, sería. ¿Cómo definirías ilusión? ¿Qué ilusión? Pues, yo, por ejemplo, cuando me levanto por la mañana, en mi ventana encerré tengo el mar, si yo estuviese bien diría, qué bonito, ¿no?, de ver el mar, y veo el amanecer, a veces, y hay un punto como que no, no me emociona eso. ¿Hay algo que sí te emocione hoy en día? Mi hijo, es lo único, mi hijo, y mi perro. ¿Y qué tiene tu hijo que te emociona y el mar no, por ejemplo? ¿Cuál es el elemento que tu hijo sí tiene que el mar no tiene? El elemento, pues, porque mi hijo, para mí, es una extensión mía, es lo único mío que me emociona. Mi perro también me emociona. Bien, bien. O sea que, Elizabeth, estamos diciendo que aquellas cosas que son extensiones tuyas, que tú has creado, un cuadro que puedes pintar, un perro que puedes tener, un hijo que crías, a diferencia del mar que está ahí. El mar está ahí desde antes que tú y para todos. Pero esto no, estas son cosas que tú has generado. Por lo tanto, te generan una sensación de lo contrario al vacío, de plenitud. Sí. Y tú me dices que en tu vida solamente hay dos cosas, un hijo y un perro que has creado tú. ¿No has creado nada más? Sí, sí he creado. De hecho, yo, hay gente que me dice que le ayudo muchísimo. Sin embargo, yo a mí misma no me puedo ayudar. O sea que hay otras cosas que sí creas, como por ejemplo, creas una ayuda a la gente, un apoyo a las demás personas. en eso también sientes una plenitud, pero cuando giras la mirada y te miras a ti, ahí no encuentras nada. No lo encuentro. O sea, ese hijo te mira a ti, ese perro te mira a ti, esa gente te mira a ti, te dice gracias Elizabeth, me has ayudado mucho, te valoro, pero tú no puedes hacer lo mismo, tu mirada es diferente. Sí. ¿Qué es lo que tiene tu mirada para que no vea lo mismo que esa gente? No sé, yo en este momento lo que siento es mucha soledad. Me siento muy sola. Me siento muy sola incluso pues ya no por la pandemia que hemos pasado pero me he dado cuenta de muchos desembaños que me he llevado este año, muchísimos, gente que yo creía que les importaba algo, me han demostrado que era por interés y eso pues me ha generado quizás pues eso también. Bien, o sea que dirías que debido a que imaginaste que esas personas eran tus amigas o iban a estar ahí para ayudarte y no lo hicieron, debido a que imaginaste eso cuando viste que en la realidad no era como lo imaginabas tuviste la caída, el golpe. Sí, bueno, aparte hubieron más factores, llevo arrastrando mucho tiempo, muchas cosas a nivel familiar y yo creo que ha sido un momento de quiebre ahora. Ha sido un momento de quiebre ya. es como ir aguantando mucho peso y como que ya que incluso me ha repercutido en la salud. Me ha repercutido en la salud también. ¿Tú te has fijado que algunas personas cuando cargan algo pesado calculan y dicen mira, yo te lo puedo cargar no sé, 10 pasos pero 20 no. Ya. ¿Tú calculas o no calculas si te excedes? No calculo porque pienso que debo hacerlo y pienso que es que soy también la única que puedo hacerlo o que puedo, no es que deba pero a lo mejor hay más personas que no quieren hacerlo. Entonces soy yo la que tengo que hacerlo. O sea que tú misma te obligas a ti pese a que te puede repercutir físicamente a cargar este esfuerzo más tiempo o más estrecho del que puedes. Sí. ¿Y por qué lo haces? ¿Por una cuestión moral? Más que moral sentimental también porque yo no soy capaz de por ejemplo si mis padres son mayores yo no soy capaz de dejar a mis padres ahí y no preocuparme cuando otras personas sí que son capaces pero yo no soy capaz porque mi alma no lo siente eso. Pero entonces si tú haces un esfuerzo como quien en la guerra corre para salvar a su amigo y sabe que hay balas volando por ahí bueno y sabe que le puede pegar alguna y quizá le pega una en un brazo pero dice yo lo quise hacer yo sabía lo que me atenía ¿no? Y lo hice pero tú no tú dices yo sabía lo que me atenía o lo que me podía pasar y cuando me pasa no me gusta no me gusta el precio que yo misma sabía que podía pagar bueno podría ser podría ser así o sea que te expones a un precio que no quieres pagar y lo haces igual si lo miras así sí mirado de esta manera sí pero lo hago por el otro por por la otra persona por ejemplo yo yo tengo mi hijo que mi hijo ya bueno vive conmigo pero él tiene su pareja pero yo yo he sido padre y madre con él yo es algo de lo que no me arrepiento para nada y y eso no me cuesta o sea eso no me ha costado para nada ni ni espero tampoco nada a cambio ni espero pero bueno quizás mi hijo al crecer y lo que le llaman el nido vacío ¿no? a lo mejor estoy sintiendo eso también se me han juntado más cosas y y bueno ha llegado un momento que que dices no sé es que no no siento ánimo por nada no no me motiva nada cuando hablan del nido vacío también está este otro dicho que se usa mucho aquí en España de de no poner todos los huevos en la misma canasta o en la misma cesta ¿no? tú me dices yo de buen grado ayude a mi hijo a criarlo ahora tiene su vida propia no me arrepiento por otro lado cargo con lo de mis padres pero estábamos hablando de esa mirada que se gira hacia ti y cuando te ves no te gusta lo que ves ¿no? ¿tú has puesto algunos huevos adicionales en ti o eres el único lugar donde no pones unos huevos? no no he puesto nada en mí o sea tú ayudas a la gente cuidas a tu perro cuidas a tu hijo o lo crías o lo criaste a tus padres también los ayudas pero a Elizabeth nada es que no no me es como que no me apetece no me apetece hacer nada o sea yo me levanto trabajo y es como algo automata o sea hago automata pero no me apetece hacer nada por mí no siento fuerzas o sea yo estoy sentado aquí descubro que hay un clavo me duele porque me lo estoy clavando pero no me apetece moverme ya ¿cómo se explica eso? ya mira si yo te digo tú me dices pero muévete levántate ya que te estás clavando yo te digo no Elizabeth no es que no me apetece pero sabes que me siento muy mal porque me estoy clavando un clavo y me duele pero un montón o sea tú dices me siento vacía pero no me lleno con nada o sea no me aporto nada a mí porque no me apetece entonces te pregunto ¿te apetecerá estar vacía para algo? yo creo que no ¿tú crees que no? quizás no sé cómo salir de de la situación pero entonces es no me apetece o no sé cómo salir porque es diferente si yo te digo mira no me apetece moverme aquí yo el clavo me lo dejo ahí clavado no me apetece la otra es es que no sé cómo salir casi te diría que ambas cosas ambas cosas o sea que te que te gusta seguir te apetece seguir en ese vacío pero a la vez no sabes cómo salir más que apetecerme es como como el no tengo no tengo fuerza para moverme te diría es que no tengo fuerza para moverme y que no me puche el clavo ¿y por qué no tendrías esa fuerza? ¿cómo la has perdido? ¿en qué la gastaste? ¿o la gastas? yo creo que la he gastado durante muchísimo tiempo en otras personas y ha llegado a un punto en el que me he quebrado ¿y cómo se cómo crees que se reaprovisiona esa fuerza en un ser humano? ¿viste que durmiendo recupera fuerza? sí pero ese es el problema que que si me pongo a dormir no me levantaría porque es como que durmiendo no pienso durmiendo no pienso y durmiendo no es el problema también o sea cuando duermes es un estado donde todo lo que te preocupa ¿no? todo esto del vacío no está ahí está bien a veces los antiguos filósofos les llamaban a la al dormir la pequeña muerte como como la persona que dice ojalá me muriera y se acaba todo esto es que eso también lo he pensado y también he pensado como tú de la pequeña muerte el sueño es un poco la pequeña muerte es decir si te yo siempre digo si te mueres y es como dormir no tengo ningún miedo a la muerte no no tengo ningún miedo a la muerte tenía más miedo a que le pase algo a alguien a quien yo quiero pero yo miedo a la muerte no lo tengo entonces sí yo ahí sí que me he dado cuenta que el dormir es como el decir bueno la pequeña muerte desconecto de lo que estoy viviendo hay gente que desconecta sistemáticamente como con drogas con una depresión simplemente se va hundiendo y entra en un estado así medio catatónico ¿a ti qué te impide entrar en ese estado si tanto te apetece? en el estado ¿en qué sentido? desaparecer dejarte hundir como dices yo no desaparezco por mi hijo porque si yo desapareciera mi hijo sufriría mucho y eso no sé no me lo perdonaría el hacerle sufrir a él bien no se lo merece o sea tú tienes una mirada hacia afuera tú miras a tu hijo y dices yo sigo viva por mi hijo yo me sigo forzando por mis padres yo estoy aquí por mi perro para que si no estoy quizá quien lo cuida entonces el acento siempre está puesto en un otro tú vives una vida para otro sí tú no te resultas nada interesante como para poner como digo huevos en ese pedacito trocito de la cesta no cuando a mí no me resulta algo interesante vamos a tomar este ejemplo imagínate yo te digo mira este micrófono a mí no me resulta nada interesante pero si yo lo empiezo a desarmar y a mirar y a probar cosas podría ser que me entusiasme sí puede ser entonces si lo aplicamos a ti tú te has mirado te has revisado lo suficiente como para poder decir mira yo ya me revisé por dentro por fuera de todas partes y la verdad no me entusiasma nada o es que no te has revisado lo suficiente quizás no me he revisado lo suficiente o no sé cómo hacerlo porque como es el dicho no de en casa de herrero con dicho de palo pero claro Elizabeth ahí conocerte a ti explorarte digamos es como cuando yo te digo mira te voy a traer un empleado nuevo a ese empleado cuando tú lo pruebas que haces lo expones a distintas situaciones para ver qué tal le va para ver cómo reacciona es como si yo te doy un balón y tú lo aprietas para ver si es duro o blando bueno cómo es la manera de conocerte a ti misma someterte a situaciones a pruebas qué tal me va en el amor qué tal me va en no sé en el estudio qué tal me va en el deporte qué tal me va tú haces eso o solamente provees ayuda a los demás nada más no es que yo cuando tuve a mi hijo yo sentí que dejé de ser mujer yo me dediqué solamente a ser madre yo no he vuelto a tener pareja ni he vuelto a intentar tener pareja y bueno creo que como como mujer no ahí me quedé ya me dediqué solamente a ser madre y qué qué fue lo que hizo que tomaras esa decisión así tan radical pues quizás me volqué tanto en mi hijo pues para que no le faltara de nada porque ya que la otra persona no iba a estar para que no le faltara de nada ni afecto ni nada bien entonces tú le diste todo el afecto pero ahora él poquito a poco empieza a hacer su vida y te pasa lo del nido vacío tú ayudas a la gente pero esa gente cuando recibe más o menos la ayuda que necesita sigue su camino tú le das de comer a tu perro y tu perro se va a hacer sus cosas bueno si es el único que mira estoy hablando contigo y lo tengo en mi pie que sigue ahí muy bien entonces todos los demás donde tú pones cosas tarde o temprano se van a hacer sus cosas tu perro menos pero bueno también bueno la pandemia se me murió yo tenía dos la pandemia se me murió uno con 18 años entonces también ahí también ya empecé a aflojear bastante había un señor que se llamaba Viktor Frankl que estuvo en un campo de concentración alemán y él decía que si uno pone su felicidad en el cuerpo la cosa va y viene porque mañana te enfermas o te accidentas y ya pierdes la felicidad si pones la felicidad en las emociones es un poco más estable porque no sé dices me quiere fulano pero mañana fulano no te quiere más y también estás en problemas si lo pones en tu pensamiento bueno lo que tú estudies va a tender a ser más estable pero a veces hasta las ideas cambian entonces él proponía ponerlo en lo más alto él decía lo espiritual entonces si lo trasladamos a este caso podríamos decir si tú pones tu felicidad solo en tu hijo en algún momento se va si lo pones solo en la gente que ayudas en algún momento con sus problemas solucionados sigue en su camino lo pones en tus padres cuando tus padres más o menos se apañan lo mismo pero si lo pusieras en ti es el único lugar del cual no se va porque tú te tienes 24 horas sí lo que yo o sea me extraña porque yo yo practico mucho lo que es la metafísica y yo me considero espiritual lo que pasa que no sé ha llegado a un punto de vida como que lo que le llaman la noche oscura del alma creo que puede ser un poco pero ¿qué hace que tú cuando te veas a ti misma no encuentres ningún valor interesante? ¿qué hace? quizás también pues quizás también gente me lo ha repetido eso el que te han repetido tú no vales para esto tú no vales para el otro tú o sea o no escuchar de nadie que vales también puede ser eso bien bien o sea lo que me estás diciendo es esto que si yo reviso este micrófono para ver si me entusiasma pero tengo en la mente no sé un aparato que tiene movimiento y voy a ver que el micrófono no se mueve con lo cual voy a decir no me entusiasma ¿por qué? porque no se mueve porque yo vengo con la idea que se mueva pero si yo suelto esas ideas y me abro y descubro que el micrófono tiene unas cosas valiosísimas increíbles y que me asombran que son solo de micrófono ahí podría entusiasmarme entonces ¿será que tú te estás mirando con una mirada preestablecida? ¿no? sí, puede ser como que estás buscando algo que ya quieres encontrar de antemano sí, puede ser porque tú me estás diciendo como que te dicen los demás oye, que mira que no das la talla ¿no? para no dar la talla hay que tener una medida mira, tienes que llegar aquí pero si yo no tengo medida soy fantástico no hay talla determinada ¿por qué tomas la mirada ajena como útil? ¿por qué te miras con la mirada del otro? pues no lo sé porque lo he hecho no lo sé mirarse con la mirada del otro ponerse los zapatos del otro siempre duele porque o te quedan grandes o pequeños pero te van a molestar ¿no? entonces si te pones los zapatos del otro ya sabes que vas a sufrir pero yo te digo Elizabeth ¿qué eliges? ponerte los zapatos del otro o buscar los tuyos y tú me dices los del otro entonces ¿tú quieres sufrir? no pero haces todo lo posible para hacerlo ya ¿no es sospechoso? sí o sea si yo te digo esto te hace sufrir y esto no ¿cuál eliges? y tú eliges el que sí y después me dices no es que yo no quiero sufrir pero eliges lo que sí claro pasa que a lo mejor si yo elijo lo mío me siento a lo mejor egoísta es decir estoy siendo egoísta porque esto no me apetece hacerlo no sé es como como te diría yo es como que a lo mejor no me doy la libertad de hacer lo que yo quiera o no me siento digna tú me dijiste hace un rato que nadie puede amar si no se ama o no o no puede recibir amor si no se ama tampoco porque no se considera amable ¿no? y en este caso tú lo que me estás diciendo es yo para no sentirme culpable de ser demasiado como egocéntrica yo prefiero posponerme a mí misma y sufrir y ayudar a los demás pero yo te pregunto ¿esa ayuda a los demás es de corazón? para mí sí para mí sí que es de corazón pero si tú no tocas tú no tocas tu corazón ya pero por ejemplo en el ejemplo de mis padres pues a mí hay gente que me ha dicho ah pues si tú por ejemplo si tus hermanos no lo hacen tú tampoco y yo no me veo capaz de no hacerlo ¿por qué? porque siento que no podría o sea no podría emocionalmente yo no podría desvincularme de eso no podría claro pero en la medida en que tú te sientas cada vez más triste y más hundida en esa noche oscura ¿qué tanta ayuda puedes dar al otro? ya menos claro imagínate que yo te digo mira hagamos un dialoguemos pero cada vez estoy más deteriorado cada vez estoy peor porque no duermo para poder hacer el dialoguemos va a llegar un día que me vas a decir mira hagamos una cosa ¿por qué no duermes un poco? descansas hagamos menos dialoguemos y así estás más fresco ¿no? sí pero tú no tú te vas deteriorando y no haces nada para para ti ¿no? como el soldado que pelea 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 hasta que lo matan porque no no duerme sí con lo cual vas a encontrar lo que buscabas que era desaparecer ya quizás es una manera ¿no? inconsciente hay quienes desaparecen repentinamente con un medio agresivo y brutal tú lo haces paulatinamente apagándote sí y lo lo planteas de una forma así romántica como la noche oscura del alma pero es una noche oscura que te hace sufrir mucho y que tú dices me apetece no me apetece perdón salir de aquí ya entonces lo estás haciendo muy bien porque funciona estás bien en la noche oscura como tú misma deseas sí muy bien bueno hasta aquí bueno conversamos aunque parezca que que no hemos resuelto el tema la idea de que planteemos qué está pasando y te plantees tú y te preguntes qué estás haciendo por qué lo estás haciendo no se trata tanto quizás de encontrar un final una respuesta clara sino que se revuelvan cosas como cuando tú en un vaso con que tenga un poquito de suciedad lo revuelves todo queda parece más sucio en suspensión pero cuando se acomoda se acomoda diferente sí muchas gracias gracias a ti y ya cuando volvamos a encontrarnos seguramente continuaremos con esto y con lo que ha pasado en el intermedio hasta ese día muchas gracias y cuídate mucho gracias a ti Elizabeth gracias